Muchas gracias, Carlos. Y sí, a mí me toca dar la otra visión, la visión de las personas, que sí queremos ocuparnos de eso y que tenemos un cargo de relevancia y con responsabilidad en las organizaciones. Y primero, ¿por qué nos preocupa? ¿Desde qué lugar? Y luego, ¿cuáles son las dificultades y todas las preguntas que nos hacemos y de qué manera? Y vamos a encontrar alguna respuesta. Que no siempre ha sido muy fácil encontrar respuestas. Hoy empezaré por los básicos. ¿Qué es una organización? Bueno, pues para mí una organización es un conjunto de personas que se organizan para dar respuesta a una misión o un objeto que está definido. Que puede ser vender bolis, construir coches, hacer cursos como hacemos nosotros o curar personas que están en perros. Y eso cada organización tiene la suya. Como es un conjunto de personas que se tiene que organizar, eso en mayor o menor medida, es una representación en pequeñito de lo que es la sociedad en la que vivimos. Y por tanto, es una representación en pequeñito de la cultura que existe en la sociedad, de las ventajas que nos ofrece nuestra sociedad, pero también de los perjuicios y de las creencias que nos limitan. Aquello que está fuera de la sociedad también nos lo vamos a encontrar en la organización. Entonces, ¿qué necesita una organización para funcionar bien? Evidentemente un montón de cosas, pero me voy a quedar con dos. Por un lado, necesitar procedimientos, es decir, definir cómo organizamos las tareas para poder llegar a cumplir con ese objetivo. Y por otro lado, necesitamos personas y sobre todo que las relaciones que establecemos con el resto, ¿no? Entre todas las personas de la organización y las personas con esos procedimientos sean lo más fluida posible. Y me voy a quedar con este segundo. No voy a entrar en procedimientos, sí en las personas y cómo nos relacionamos. Sabemos que cuando las personas nos relacionamos de forma fluida, cuando nos encontramos con una dificultad, vemos opciones, hablamos con los otros, escuchamos otras visiones e incluso nos enfrentamos a conflictos que una vez resuelto, ni hemos tenido la sensación de que estamos en mitad de un conflicto. Pero cuando esto no es así, el conflicto está servido y está servido para cosas que realmente son relevantes y complejas y a veces son los conflictos que en realidad, si te pones a mirar y lo ves a ganas mucho, son por pequeñas tonterías, de facto. En realidad, los grandes conflictos, mayoritariamente y según mi experiencia, lo que está sufriendo aquí es simplemente que no nos estamos entendiendo, que no estamos pudiendo hablar el mismo idioma, que no estamos mirando la cosa de la misma manera y no nos estamos pudiendo escuchar. ¿Por qué pasa esto? También hay muchos factores por los que pasa esto. Puede ser porque venimos de culturas diferentes, porque tenemos modos de explicar las cosas diferentes, porque nos enfocamos en diferentes cosas y ven por objetivos. Yo necesito que el ambiente sea más tranquilo, aunque no haya un objetivo a que perseguir. Bueno, nos pasa, somos diferentes, tenemos personalidades diferentes. Pero además de todo esto, lo que nos pasa a todas las cosas, estamos en una organización, es que tenemos momentos vitales diferentes en diferentes momentos de nuestra vida dentro de la organización. Y también nos pasa que es un filtro si tenemos una buena o una mala salud mental en el momento en el que nos estamos hablando, en mitad de un conflicto. Todo eso va a influir en si nos vamos a entender o no nos vamos a entender. Y muchas veces, además, nuestros momentos vitales también se relacionan con momentos de mejor y peor salud mental. Yo llevo más de 20 años trabajando con equipos, muchos más trabajando, evidentemente, por lo tanto relacionándome con personas, pero en mi despacho han pasado muchas personas porque pasaban pequeños conflictos, porque no los entendíamos, porque había algo que había que debatir. Y en muchas de estas conversaciones se acababan refiriendo números de teléfonos y clínicas. Porque el problema no era el problema en sí, era que tal como estábamos los que estábamos ahí en medio, no podíamos ver cuál era el problema de verdad para poderlo hacer. Por tanto, es evidente que verá, por que estas interrelaciones sean lo mejor y lo más fluidas posibles, tiene que estar encima de la mesa de todas las personas que nos ocupamos de cualquier organización. ¿Por qué? Porque es relevante para que funcione y para que lleguemos a cabo nuestra acción. Y así es como surge nuestra preocupación por la salud mental en la organización. Cuando ya has repartido muchos clínicas por cosas que pasan dentro de la empresa y fueren, pues dices, bueno, a ver, vamos a tener que ocuparnos de esto, porque los grandes conflictos, pues ya de las cosas técnicas, pues ni se puede ocupar de una manera. Pero que, ¿cómo estamos cada uno? Para podernos entender, pues, bueno, de alguna manera está encima de la mesa. No lo hemos querido poner hablándolo porque es un tabú, pero está ahí, siempre está ahí. Entonces, cuando ya hemos descubierto que tenemos una preocupación por la salud mental de todas las personas que estamos dentro, incluida la nuestra propia, lo único que aparecen es un montón de preguntas. Sobre todo antes de la pandemia había preguntas y muy poquitas respuestas. Y esto tengo que decirlo, es un problema que hay en la organización, pero es que es un problema que hay en la sociedad, que cuando vas a buscar ayuda también es difícil saber de qué estamos hablando cuando hablamos de salud mental. Sabemos, por ejemplo, los que nos hemos encargado mucho tiempo de las formaciones, que si nosotros antes de la pandemia hacíamos una información de vamos a hablar de tu salud mental y era voluntaria, no se apuntaba nadie. Y si además invitabas a alguien que se apuntara, igual es que se apuntaba. Pero si hacías una formación que dijera, vamos a ver o vamos a trabajar herramientas para el estrés en tu puesto de trabajo, a eso nos apuntábamos casi todos. Porque era estrés que seguramente, bueno, es una palabreja que sabemos que tiene que ver con la formación que está, pero tampoco... Y además como tiene que ver con mi puesto de trabajo, es un estrés que no sé. Es un estrés que me pone. Y ahí, pues, podíamos empezar a entrar. ¿Qué nos está pasando? Nos está pasando que en pleno signo del siglo XXI, no tener una buena salud mental, sino de estar loco, no ser funcionado. Y nos da miedo que nos pongan esa etiqueta a nosotros, porque no tendremos futuro profesional, no es reversible y es cosa de débiles. Por tanto, cuando tenemos un compañero que no se encuentra bien, cuando no se encuentra bien a alguien, no nos gusta, porque no se encuentra bien. Porque es un débil. Cuando se encuentra mal mi jefe y tiene un problema de salud mental, esto no puede ser, porque los jefes no pueden estar mal. Y cuando me encuentro yo mal, eso tampoco puede ser. Seguramente el problema lo tiene mucho. Bueno, voy a abreviar un poco, tenía un poquito más largo todo esto, pero voy a abreviar. ¿Cuál es el papel de las organizaciones en este asunto? ¿Cuál tiene que ser? Pues yo creo que la obligación de cualquier organización es intentar y luchar para convertirse en un lugar seguro, donde las personas que no estén trabajando por un buen momento de salud mental, sepan que por encima de todo no tienen que aislarse u ocultarse para sobrevivir. Y que de esto podemos hablar si tú quieres y lo necesitas. Pero esto estamos hablando de un cambio cultural. Y todo esto lo tenemos que hacer sabiendo que no somos psicólogos, no somos psiquiatras y no hacemos diagnósticos. Como organización ya tenemos nuestra misión. Pero para llevarlo a cabo tenemos que tener atención y cuidar a nuestra gente. Lo hemos de hacer sin sobreprotegerlo, pero también sin añadir presión a lo que ya viene cada cual. Y también teniendo en cuenta, y esto es difícil, que nuestro vínculo con esta compañía o esta organización es un contrato de trabajo. Nos pagan a final de mes a cambio de que nosotros nos ocupemos de una serie de tareas. Y esto es fácil de decir y muy difícil y complejo de llegar a dos minutos. Esto debería ser un objetivo estratégico de cualquier compañía y asumir que un cambio cultural menos de 10 años es muy difícil. Pero, bueno, nos tenemos que ocupar y tenemos que empezar. ¿Nosotros qué hemos hecho? Pues yo tuve la suerte de estar en un webinar donde hablaba Carlos, que estaba hoy haciendo de moderador. Y allí me encontré con alguien que definía lo que es y lo que no es salud mental. Una cosa que me había preguntado largamente y no había encontrado la respuesta. Me dio nombre a cuál era esta barrera invisible que no nos deja funcionar. Estigma. Nos dio cifras sobre el asunto. Luego ya no era opinión. Las cosas son así. Bueno, nos habló de que esto se tenía que abordar en las organizaciones y además nos enseñó que ellos tienen un cifra. Que puede ser mejor o peor, pero puede ser un buen momento para despegar. Lo que es más relevante, y ahora sí que voy a acabar, lo que es más relevante. Y lo que hay que hacer es hablar del tema e intentar que todas las personas de la organización empiecen a pensar sobre esto. Crear el debate suficiente porque todo el mundo, desde el director general hasta el último becario, nos tiene que comparar. Evidentemente lo tenemos que hacer desde arriba, pero nos tienen que comparar todos los de abajo y lo mejor. Gracias. Gracias.